La industria aeronáutica en nuestro país es de las más importantes del mundo. Ocupa el número 12 a nivel global. Para hablar de esto y de la importancia que tiene un evento que a todas luces es muy significativo, el FAM-EX que está por celebrarse en el mes de abril, tenemos el gusto que esté aquí con nosotros el general Rodolfo Rodríguez Quesada. La base militar de Santa Lucía, Zumpango, Estado de México, no es solamente el lugar en el que se pretende construir el nuevo Aeropuerto Internacional para México. Será del 24 al 27 de abril la sede de la exposición FAM-EX, un evento que busca darle impulso definitivo a la industria aeroespacial ubicada en nuestro país. De hecho, en 2018 esta industria creció 11% del valor de su producción y exportó 8.500 millones de dólares. México se encuentra en el lugar 12 de Proveduría Mundial Aeropartes y es el tercer captador de inversión extranjera directa, esto en el ramo, tan solo detrás de los Estados Unidos y el Reino Unido. Este evento será inaugurado por el presidente de la República y participarán empresas y representaciones diplomáticas de 40 naciones, 580 expositores y se prevé se realicen más de 600 encuentros de negocios. Pues general, de veras, qué placer, qué honor tenerlo aquí en esta billetera, sobre todo tratándose de un evento que está en puerta ya en los últimos días de abril, esta gran exposición de la industria aérea que organiza las Fuerzas Aéreas Mexicanas. Muchas gracias, Mauricio. Es un honor estar aquí en tu auditorio. Un afectuoso saludo de mi general secretario de la Defensa Nacional y el propio comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Efectivamente, tenemos en puerta uno de los eventos más importantes de México, que es en el sector aeronáutico, la Feria Aeroespacial México 2019. En esta feria general se esperan más de 40 participantes, la industria, todo, pero ¿qué papel ha jugado la Fuerza Aérea Mexicana para potenciar algo de lo que hoy podemos estar orgullosos, que es el gran clúster de industria aeronáutica y que va creciendo en nuestro país? La economía mexicana, México se convierte en el doceavo país que produce industria aeronáutica. Vaya. El año pasado se exportaron 8.5 billones de dólares en el sector aeronáutico y aeroespacial. El sector aeronáutico a nivel mundial crece al 8% anual en expectativas durante los próximos 20 años. Uno de los que más crece, además. Es uno de los que más crece y en un constante crecimiento a nivel mundial. De acuerdo a estadísticas de Boeing, en los próximos 20 años se van a invertir 5.8 trillones de dólares. Trillones de dólares. O sea, estamos hablando de miles de millones de millones de dólares. Exactamente. Trillones de dólares. Y si México es el doceavo país que produce industria aeronáutica, productos que gracias a la confianza que han tenido las empresas de establecerse en México, y esa confianza ha sido definitivamente por la calidad de los jóvenes ingenieros mexicanos, por la enorme capacidad que tiene México en ese ámbito de producción. Y, por ejemplo, en esta, ahora sí, en esta gran industria, la Fuerza Aérea Mexicana es cliente, pero también ha sido desarrollador. Digo, este avión, el Pilatos, que lo vemos en muchas funciones de seguridad, de protección, pues es un diseño mexicano, ¿no? Bueno, el avión Pilatos es un diseño suizo realmente, lo ocupa la Fuerza Aérea Mexicana, tuvo la flota más grande de aviones Pilatos. Sin embargo, tomando un poco del sector aeroespacial, en la feria aeroespacial, permíteme decir, que se ha convertido en el evento más importante de México, en el evento aeronáutico más importante de México. Es el segundo más importante de América Latina. ¡Wow! Después de FIDAE, que tiene 42 años llevando a cabo este evento. Que nosotros tenemos realmente poco tiempo llevándolo, ¿no? A cabo. Poco tiempo, efectivamente. ¿En el 2016? En el 2015 fue la primera feria aeroespacial y se convirtió en la más importante de México y la segunda más importante de México. ¿Se va a desarrollar en dónde, perdón, Oscar? Se va a desarrollar en la base aérea de Santa Lucía del 24 al 27 de abril. Estimamos tener más de 580 expositores, casi 40 países van a estar representados. La ceremonia inaugural, asisten, están invitados alrededor de 20 embajadores, 14 gobernadores. Tenemos diferentes eventos en la feria aeroespacial que me gustaría tratar, como uno de los que les interesa a ustedes en este programa de la billetera, llevamos a cabo un seminario de inversión extranjera. Y aquí, este seminario de inversión extranjera lo coordinamos con la Secretaría de Economía, con Bancomex, con la Concamín, con Index, con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Es decir, hacemos un seminario de inversión extranjera en el cual invitamos a potenciales inversionistas en México a traer dinero a México, a generar empleos. ¿Qué cosas pueden encontrar estas personas de negocios, pero también quienes quieren involucrarse en esa industria? Estamos esperando llegar a un récord de cerca de 5 mil encuentros de negocios B2B, uno a uno, durante los tres días de la feria aeroespacial. Esta es una parte importantísima. Un B2B es sentarse a intercambiar información, intereses de una empresa con otra. Tiene un potencial enorme. La feria aeroespacial está diseñada a la medida de lo que México necesita. Las Fuerzas Armadas, mi general secretario de la Defensa Nacional, ha instruido para que este evento sea el evento que potencie más al sector aeronáutico nacional. General, respecto a eso, pareciera que el ejército, la institución del Estado mexicano, no participa tan directamente en las actividades de la vida económica de este país. Pero ahí está. Y aquí hay un ejemplo claro. ¿Podría platicarnos más? Es una institución de todos los mexicanos. Los mexicanos se sienten orgullosos de sus Fuerzas Armadas. No dembalde tener el 95% de aceptación en toda la población. Esa enorme confianza que tiene el pueblo de México con las instituciones. Definitivamente. Con las instituciones y con el pueblo, porque las Fuerzas Armadas son uno solo. Llevamos a cabo un evento económico. Sí, es extraño. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional aprovecha la infraestructura que tiene en la base aérea militar número uno, la capacidad que tiene la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas mexicanas, para llevar un evento de gran magnitud. Este es un evento internacional. Ya lo dijo, 40 países. 40 países representados. 580 empresas nada más. 580 empresas es lo que estimamos tener representado. Y conocimiento, general, porque todos los reconocimientos que usted tiene tienen también que ver con mucho conocimiento. Pues eres muy amable, Oscar. Y tú, no, pues es lo que es. Y definitivamente hacemos un evento que impulsa el desarrollo económico del país, genera empleos, pero también tenemos ahí algo muy importante. Canadá es el invitado de honor. Ese es un punto. Ah, caray, qué interesante. Canadá es el invitado de honor. Es el quinto productor del sector aeronáutico en el mundo. Un inversionista enorme en México. Tenemos la planta de Bombardier aquí en Querétaro, que ha impulsado grandemente también el desarrollo en Querétaro. El embajador, Pierre, muy activo en los temas. El embajador. El tema aeronáutico, ciertamente. Muy importante, que va a estar presente también. Y están representados en el pabellón de Canadá cerca de 70 empresas de Alberta, de Quebec y de Ontario. Todo esto suma a México y vamos a tener también universidades canadienses para el Foro de Educación Aeroespacial, porque la Secretaría de la Defensa también en este evento impulsa el desarrollo cultural y profesional de los jóvenes que están en el sector aeronáutico. Ese punto es especialmente importante, General. El tema de la capacitación, del entrenamiento y la educación de jóvenes. ¿A dónde se pueden dirigir aquellos que nos estén viendo y digan me gusta la idea de entender la industria aeronáutica? Y bueno, una de esas, pues traer los galones que trae aquí mi general, ¿no? ¿Cómo se pueden acercar a este evento? Bueno, tenemos una página de internet, lo pueden checar, Feria Aeroespacial, es muy fácil. Pero tenemos un foro de educación aeroespacial en el cual coordinamos con el Consejo Mexicano de la Educación Aeroespacial y con la Federación Mexicana de la Industria Aeronáutica. Vamos a tener cerca de 120 conferencias en tan solo tres días. Todo esto impulsa el desarrollo educacional en el sector aeronáutico y estamos en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Prevención Social para este programa que tiene el gobierno federal de jóvenes construyendo el futuro. ¿Va a participar también este programa? Vamos a tener jóvenes de cerca de 28 universidades de todo el país que vienen a la Feria Aeroespacial y que pueden tener academias que les van a servir bastante para este proyecto del gobierno federal de jóvenes construyendo el futuro. Pues sí que es construir el futuro, ¿no? Pues sí. Formando personas. Aquí lo que me llama la atención general es que, por ejemplo, un muchacho que no tenga una educación muy elaborada, que todavía no es universitario, ¿sí puede entrar con este programa algún nivel de aprendizaje, de capacitación o hay algún tipo de nivel educativo que deba de acreditar para acercarse? Bueno, regularmente aceptamos que vayan todas las universidades. Tenemos convenios con el Instituto Politécnico Nacional, con la Universidad Aeronáutica de Querétaro, que es una de las más avanzadas en este tema, la Universidad Nacional de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Chihuahua y muchas más que tienen una educación dual. O sea, hay universidades como la UNAC que tienen una educación dual porque estudian y luego hacen sus prácticas en la empresa Zafrán y cuando terminan de su estudio son contratados casi inmediatamente por Zafrán. Zafrán, nada más para ponerlo en contexto, es la empresa que hace... Zafrán es una empresa de Francia. Francia, la mayor inversión francesa en México está en el sector aeronáutico. La feria va a ser y ha sido durante todas sus ediciones en Santa Lucía, pero Santa Lucía hoy tiene una connotación distinta para este país. Eso yo creo que va a ser particularmente relevante de esta edición porque, digamos, pues ahí va a estar muy claramente establecido lo que representa esta base aérea militar, la número uno, ¿no? ¿Por qué nos platica un poco más de esto? Bueno, la base aérea militar número uno es la base aérea militar más grande de México y como ustedes lo acabas de citar, se tiene un proyecto de construir el nuevo aeropuerto en la base aérea o parte de esta interconexión aeroportuaria que va a tener. Sin embargo, el presidente de la República fue muy puntual el día 10 de febrero al citar que las instalaciones de la base aérea, las instalaciones de la base aérea, la pista, hangares, talleres, torre de control, etc., esa parte que va a continuar siendo como está actualmente. Lo cual no va a afectar para en un futuro continuar llevando a cabo la feria aeroespacial porque este evento, déjame decirte, que ya se ha convertido en uno de los 10 más importantes del mundo, el segundo en América Latina y pretendemos que sea el primero en América Latina y que de acuerdo con la secretaria de Economía, Graciela Colín, nos motivó a que continúe este evento porque impulsa grandemente a un sector que va creciendo. Pues ya lo saben las Fuerzas Armadas de México y todo el país en su conjunto estamos trabajando para que nos vaya mejor y son efectivamente, si me permite, armadas, pues por lo que son, pero porque están también armadas de conocimiento, de institucionalidad, de historia, de compromiso con México y esta feria aeroespacial de una de las industrias más importantes para el desarrollo económico del país es un ejemplo de cómo se pueden, se deben y cómo todos debemos de contribuir pues justamente a este país, nuestro México. Pues bueno, general, muchas gracias de veras. Vamos a estar en Santa Lucía si nos invitan. Ah, claro. Vamos a llevarlos allá a todos nuestros televidentes. Muchas gracias. Gracias. Es un honor. Bueno, nos vemos para la próxima billetera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!